El objetivo es informar a la comunidad tecnológica y sociedad en general sobre el acontecer institucional, como uno de los mecanismos de la rendición de cuentas atendiendo al marco legal y sus regulaciones que lo riquen en la materia. El objetivo es informe que tiene implícito parte del ejercicio de la democracia y el buen gobierno de nuestro Estado. La vida institucional de este tecnológico se sustenta en tres grandes áreas, la académica, la declaración y la administrativa. Área académica. A eso le denominamos competencia, que es más que conocimientos y habilidades. Implica comprender el problema y accionar racional y éticamente para resolverlo. Ser competitivo entonces es un patrón efectivo de adaptación al ambiente en términos de éxito razonable. En el enfrentamiento de tareas de desarrollo en el contexto que se considere necesario ese desafío. En consecuencia, asumimos que la competencia es la capacidad o habilidad del sujeto para interactuar de manera exitosa con su ambiente y lograr la satisfacción legítima de sus necesidades al ejercer determinada influencia sobre sus semejantes en el sentido de ser tomado en cuenta. Es una cualidad muy relacionada con la salud, el ajuste emocional y el bienestar con los individuos. Este enfoque por competencias desde el nivel educativo superior tecnológico y por las exigencias de la globalización y los acelerados avances científicos tecnológicos abonan a lo que se necesita en educación para actuar en la realidad con mayor efectividad. Bajo este enfoque, el IPSAO, de acuerdo a sus capacidades, está realizando con mayor facilidad la transferencia tecnológica al sector productivo y de servicios de la región. Están manifestándose en efectos positivos y que coadyuvan a la dinámica socioeconómica de la misma desde un escenario mundial que exige ser cada vez más competitivos y con sustentabilidad. En equipamiento de talleres y laboratorios, en la carrera de industrias alimentarias, los talleres están siendo acondicionados con equipo como la selladora al vacío, un deshidratador eléctrico, un horno horizontal de panificación, una mezcladora, una desculpadora, cuatro anacheles horizontales, una embuquedora de carnes, un molino para carnes, así como la construcción del modelo de producción y transferencia de tecnología de algo zeta, conejo y jabalí. Todo ello para la industrialización de productos cárnicos, lácticos y frutícolas. Existe también aprobación por la Junta Directiva para la compra de equipo de procesado y se está en espera se entregue por parte del proveedor para ser instalado. Se tiene un avance del 80%. En la licenciatura de ingeniería e informática se adquirió equipo básico e instalación de la intranet correspondiente a la primera fase de interconexión en el centro de cómputo, reportándose un avance del 40%. En ingeniería electrónica se adquirió equipamiento para impulsar el uso de tecnologías LED y paneles solares, acorde a la necesidad para el cuidado y uso sustentable de energías y medio ambiente. En ingeniería industrial, por convenio de colaboración con la Secretaría del Campo del Estado de Chiapas, se está dando mantenimiento y rediseño a la planta extractora y productora de biodiesel de este tecnológico, la cual se tiene programada poner en marcha el próximo mes de noviembre del año en curso. En el acervo bibliográfico se han fortalecido todas las carreras en su acervo bibliográfico en un 60% de sus necesidades. La meta es llegar al 80% para cubrir los mínimos por asignaturas que marcan los organismos acreditadores de programas de calidad. Capacización a directivos. Se realizaron visitas en el mes de octubre de 2010 al Tecnológico Superior de Huachinango, a la Universidad Intercultural de Guaduena, a la Universidad Pedagógica Nacional 212 de Tecetlán y al Tecnológico Superior de Libres, con la finalidad de firmar convenios de colaboración, pero sobre todo para conocer experiencias de éxito y trasladarlas a esta institución. En visitas industriales, que refiere a mayor conocimiento y precisión de lo que aprenden nuestros alumnos, 40 de ellos visitaron la planta de cementos Cruz Azul en el estado de Hidalgo, con el fin de conocer los diversos procesos a través de toda la línea de producción. En el año 28 visitaron el rastro TIP de Atliso para conocer el manejo de inocuidad de alimentos. 12 alumnos estudiaron en Proyección Humana de México en Tlalcualpicán, Puebla, para realizar el ensamble de una bomba hidráulica tipo ariete. Ahí se benefició toda la comunidad. En el año 28, 28 alumnos concurrieron al Tecnológico de Bocas de Río Veracruz para conocer las gratas acuícolas y participar en el procesamiento del pescado, el proceso de enlatado y embalado de productos del mar. 40 alumnos asistieron al PRODE de Orizaba Veracruz para capacitarse en mantenimiento e instalación e instrumentación de equipo de redes. 45 alumnos fueron a Tequila, Jalisco, para la capacitación en el proceso de producción de tequila. 15 alumnos visitaron la empresa Poliestireno de Tuxla, Tierra, Chiapas, para conocer las aplicaciones industriales y manejo de poliestireno. 9 alumnos acudieron a la hidroeléctrica Manuel Moreno Torres de Chicoacén, Chiapas, con el objeto de participar en el mantenimiento de turbinas y rotores de la máquina central de la misma. 22 alumnos visitaron el Ingenio Azucarero de Atencingo para observar el proceso de obtención del azúcar en toda la línea de producción. 15 alumnos realizaron la visita a la nucleoeléctrica de Laguna Verde Veracruz para observar y conocer el funcionamiento de la cabina central del reactor con respecto a seguridad, calidad y procedimientos de emergencia. 10 alumnos se trasladaron a la minera de Autlán, Teciotlán, Puebla, para conocer e interactuar en el proceso de obtención de silicio y magnesio. 40 alumnos se trasladaron al Instituto Mexicano de Tecnología del Agua en el estado de Morelos para conocer la aplicación de nuevas tecnologías en posonificación y procesos tecnológicos para dar tratamiento a este recurso natural. 40 alumnos asistieron a la planta Coca-Cola de Tlaxcala para conocer el control de calidad, higiene y mecánica de fluidos. 25 alumnos visitaron la cervecería Cuauhtémoc Noctezuma en Veracruz para conocer los procesos de calidad, seguridad y embalaje final del producto. 36 alumnos asistieron a la empresa Viyumi Electrónicos Estado de México para conocer el desarrollo de tecnología mexicana en software, hardware y patentes en el área de electrónica. 28 alumnos fueron a la UNAM a observar la supercomputadora para conocer aplicaciones y visitar la Sala Ixtla, que es un laboratorio en tercera dimensión interactiva. 45 alumnos asistieron a Tonexo, Puebla, para conocer tecnologías emergentes en tecnologías informáticas. 12 alumnos visitaron a la empresa Acer Alimentos Tehuacán, Puebla para conocer los procesos de obtención de producto final, estudios gromatológicos y de balance bioquímico y nutrimental de alimentos. 27 alumnos fueron a la planta Bacardín de Puebla para conocer los procesos de fermentación, purificación y destilación del producto final. De esta forma, se atendió casi a su totalidad a la matrícula de todas las carreras en donde los alumnos refuerzan sus conocimientos con práctica.